Muchas gracias, buenos días a todos, apreciables legisladores, legisladoras, funcionarios públicos, especialistas, colegas de la sociedad civil, amigos de los medios de comunicación. Señoras y señores, buenos días a todos. Desde México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, Asociación Civil, agradezco mucho el espacio para expresar nuestras preocupaciones respecto a la misión social y el desarrollo productivo de la Comisión Federal de Electricidad en el marco de esta reforma constitucional que hoy comentamos. Como preámbulo quisiera compartir que llevamos más de 10 años llevando análisis del sector energético desde México Evalúa, especialmente desde los ángulos de las finanzas públicas, la gobernanza, la regulación, la política energética. Ponemos a su disposición para su análisis y debate parlamentario todos nuestros estudios. Estamos abiertos a sus preguntas y en nuestra portal de internet están nuestras investigaciones. La reforma que hoy comentamos plantea el retirar a la CFE su mandato principal que es el generar valor económico, rentabilidad con sustentabilidad. Lo sustituye por un triple mandato hacerse cargo de toda la cadena de suministro de la industria eléctrica, convertirse en el regulador de sí misma, en el operador de todo el sistema y hacerse cargo de la política pública y la política industrial relacionada con la transición energética. En palabras sencillas, la CFE estaría sobrecargada de responsabilidades, se mandaría sola, no vemos claros los contrapesos y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con los que operaría en un régimen de excepción legal a la competencia económica, aunque de facto se comportaría como un agente preponderante, como en el sector telecomunicaciones, en la venta de energía, en la compra de energía como un monopsonio, de un insumo esencial para toda la actividad económica, política, social y cultural del país. Esto es mucho. El aislar a la CFE en este sentido podría abrir puertas a la discrecionalidad, a la corrupción, a la opacidad en la determinación de contraprestaciones. Me refiero al diseño institucional que plantea esta reforma. Veríamos opacidad también, que por sí ya la vemos, en la revelación de información sobre impactos sociales y medioambientales. En el ejercicio de atención a los consumidores también podríamos ver retrocesos. Todo esto en contra de las tendencias actuales que están incorporando al modelo capitalista en el cual estamos insertados como economía, aunque no nos guste, la atención a los actores interesados en el desempeño de las empresas. ¿Quiénes son los actores interesados, los clientes, los proveedores, los empleados, las comunidades afectadas por los impactos? Son los principales generadores de valor y hoy en día los indicadores que conocemos como rentabilidad están modificándose para internalizar estos factores. Con esta reforma que se plantea, CFE estaría en una posición administrativa que dificultaría a las personas físicas y morales acceder y defender sus derechos. En el pasado, y esto se defiende a lo largo de toda la exposición de motivos, lo normal era que los países tuvieran sistemas verticalmente integrados para generar, transmitir, distribuir y entregar al usuario final el servicio eléctrico. La electricidad era considerada como un servicio público exclusivamente suministrado por el Estado, como lo preveía la ley abrogada, de la cual se ha hecho mención hoy también. Sin embargo, el cambio tecnológico que se ha dado en los últimos años permite generar electricidad a partir de fuentes descentralizadas y estructuras horizontales más flexibles. Aquí el conflicto y la disfuncionalidad que observamos en materia de gobernanza en el sector eléctrico es la convivencia de figuras del viejo orden y del nuevo orden, los autoabastos, los productores independientes, el mercado eléctrico mayorista. Tenemos figuras del pasado y del presente conviviendo en un esquema que a veces es muy confuso y que es necesario arreglar. Consideramos que es necesario modificar manuales, modificar reglamentos para migrar los autoabastos y los pies al mercado y robustecerlo, abrir de nuevo las subastas, confiar en el mercado como un mecanismo de asignación de los recursos de manera eficiente porque lo que necesita la población es energía barata y de calidad. Si me pueden regresar a la lámina anterior, quisiera mostrarles este mapa que es muy interesante porque muestra en colores azules y verdes los países que ya tienen sistemas eléctricos que van hacia la descentralización, incluyendo México por su andamiaje legal e institucional actual. En color amarillo se pueden observar los países que están verticalmente integrando con sistemas eléctricos que tienen la cadena de suministro toda integrada. Como pueden ver, el esquema y la tendencia es hacia la descentralización porque así lo permite la tecnología y los costos. Enfrentamos ya a todos los países los estragos de la emergencia climática, pero también estamos ante la oportunidad de descarbonizar la forma en que producimos, consumimos y transportamos. Estamos ante un cambio de paradigma radical que requiere también un cambio cognitivo. ¿Y esto qué significa? Que debemos de abrirnos a escuchar y percibir lo que está ocurriendo en la realidad para entender que estar a la altura de las circunstancias requiere descentralizar, democratizar y federalizar la energía. Nos preocupa mucho el futuro de los niños. Ellos serán los que heredarán las decisiones que hoy tomen los legisladores del presente y ellos pagarán los errores que también se puedan cometer. Antes de finalizar mi exposición quisiera hacer mención, podemos avanzar a la siguiente lámina sobre la calificación de la CFE en materia de indicadores de ESG, esto es medio ambiente, impactos sociales y gobernanza. Lo publica una de las principales calificadoras de riesgos en esta materia y estos indicadores han sido promovidos por las instituciones financieras que se dedican hoy en día a certificar las normas contables. Esta calificación que tiene CFE la ubica en un riesgo severo, se publicó con información a octubre de 2021 y ubica a la empresa entre las 10 más grandes empresas con riesgos más importantes en esta materia. Actualmente la CFE carece de una política de responsabilidad social y de impactos medioambientales, no publica reportes de sustentabilidad, a diferencia de Pemex que sí lo hace y creemos que es muy importante que con el esquema actual mejore CFE porque de convertirla en un organismo de Estado, la CFE no podría tener la entrada a los mercados financieros que le podrían garantizar financiamiento atractivo, competitivo y mejorar su calidad como participante. Muchas gracias. Gracias.